Música Vamos a calentar Cada quien con su cuerpo vamos a calentar Primero vamos a calentar los brazos Los brazos, papi chulo Siguiente calentamiento Las piernas Siguiente calentamiento La cintura Ahora todo el cuerpo Todo el cuerpo Música 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 ¿Qué estás haciendo? Tira a calentar el cuerpo, no al pollo Dime güey, dime el otro vato Chabela Para todos ustedes Vamos a calentar Como los profesionales Esto es Vamos a calentar, ¿cómo se calentan los profesionales? Lagartijas de piso ¿La qué? Lagartijas de piso Música 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 Estas son lagartijas aéreas Barranquilla Chicas, cuando tengan hijos pendejos, mátenlos, por favor Hazlo bien Siguiente número Vamos a hacer Sentadillas Yo me sé unas machidas, carnal Mira, mira, mira Ahí le va Ahí le va ¿Qué estás haciendo? Estas se llaman paradijas Estas se llaman paradijas Espérate, abusado La que sigue mucha imaginación Imaginación Todo es imaginario O todo es imaginario Todo Todo es imaginario Todo es imaginario Todo te lo tienes que imaginar, ¿ok? Para poder calentar el chipotle Imaginario Dale, va Vas a agarrar tu bicicleta ¿Eh? Bicicleta Bicicleta Aquí tengo la mía Carnal, dije Agarra tu bicicleta Carnal Bicicleta Bicicleta Carnal, dije Ponte la verde No, fúmate la verde, carnal Todo es imaginario Todo es imaginario ¿Y quién es este? A la chingada, mándalo para allá Ese también es imaginario Señora, nada más Imagínenselo Pero no vibra, señora No vibra Mi amor Ya no me entendiste, papacito chulo hermoso Ya no soy como el kiwi Yo sí te meto un chingadazo, por favor Psicología básica Psicología bandida La verde, pero La verde no tiene llantas Se agarra la morada La morada no tiene pedales Agarra la azul A la cepa chida ¿Y ahora qué? Esta no tenía asiento, papá Hasta se me metió el mozo pan, carnal Bueno, ya, vámonos a la bicicleta A la bicicleta, vale Échale Ah, sí ¡Échale! ¡Échale! ¿Qué estás haciendo? ¿Tú qué estabas haciendo? Bicicleta Y yo voy de bajadita, güey Mira, mira Tope, tope, tope Mira, mira Tope, tope, tope Mira, mira Acuérdate que no tenía asiento Órale, ya mejor no me sigue Te vas a subir arriba de mí Rápido Me subo arriba de ti Deja tu bicicleta Número peligroso Este número va dedicado Para todas las chicas guapas No vinieron Pero lo vamos a hacer Porque ya lo ensayamos ¡Vale, vá! Damas y caballeros Vamos a estar aquí Espalda con espalda Cachete con cachete Espalda con espalda ¡Cachete con cachete! Espalda con espalda ¡Caché! ¡Cállale, güey! Ese ya no es cachete Entonces Es cachito Y de carne, señora De carne ¡Cállate, tlacuache! Órale Vamos a estar con espalda Espalda con espalda Espalda con espalda A la una, a la dos y a la tres A la... ¡Córrele, córrele! A la córrele, córrele 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 ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! Uno, dos, tres ¡A la pinche! ¡Córrele, córrele! ¡Córrele, córrele, córrele, cabrón! ¡Córrele, córrele! ¿Qué estás haciendo? ¡Hasta la niña le saqué un pedo! ¿Qué haces? ¡A la córrele, córrele! La córreles para acá Hay a quien te coge El señor Te voy a aclarar Eso no lo sería Por ejemplo Cuando dices algo Tomas algo A ver, ¿qué estoy haciendo? Eh... Cogiendo Agarrando No, no Lo estoy cogiendo ¿Lo estás cogiendo? Porque no tengo garras Si no, lo estuviera agarrando Por ejemplo Si hago esto ¿Qué estoy haciendo? ¡Me estás cogiendo! Espérame Yo me quiero agarrar al señor ¡Venganse, señor! ¡Señor! Si lo agarro de atrás ¿Qué le estoy haciendo? Señor, dándome felicidad ¡Ya te entendí! ¡Ya te entendí! ¡Vá, Matizo, ya! Bueno, vas para arriba Te vas a subir arriba de mí Arriba de ti Damas y caballeros Número difícil Doble altura Uno arriba del otro Amiga ¿Nos puedes ayudar? Con esto No, se lo pasa el toto Porque ves que está bien Medio pendejo Entonces se lo pasa, bro Por favor, manita ¿Es que es tu novia, Valedor? No pasa nada, Valedor No le vamos a faltar el respeto Porque se ve una señorita Hecha y derecha Sí, sí, sí Si ves que nos pasamos de lanza Tú vienes Y nos metes un chingadazo Claro Nosotros nos enojamos Y te partimos tu madre Tú sabes, tú sabes Tienes que pasar con Ana Pásame el otro Cuando te digamos Pasas tú, mana Así Con todo el flow Tú échale manita Mira, saca Mami Mira, mira, mira Y atención Ellos de Decan Y ella va a ser así Divina Mueve en Taka Taka Y le pasan los malabares a él Ajá Cuando termine de malabarearte Las va a regresar Igual regresas Rápido Échale ganas Porque te están grabando Para el tutube Perra, mamá Perrucha, perrucha Como diciendo Si algo te debo Con esto te pago Que lo haga Que lo haga Lo vas a hacer Chido, manita Damas y caballeros Para todos ustedes Él es El acrobata del momento Y yo soy Pata Roñosa Alias el calzón zurrado La de Grita Cachonda Échame la música, DJ Suéltatela El aplauso La chida, la chida, la mamalona Ponte, esa es la que me gusta La que, la que dice Esa, 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 ponte Suéltatela, DJ Está chida, está chida Y toda la gente aplaudiendo Esa, 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 esa Venga a mí Venga a mí ¿Por qué? No puedo ¿Por qué? Se me atoró mi pie en un hoyo Hasta me lo goleás de esa manera no mejor de la otra de las ¡Ay, María! ¡Sequid, no puede irse a pasar sexy como... ¡Ay, va! ¡Toma, mi caballero! ¡Ella y la decan! ¡El aplauso! ¡La de los camotes, no otra! ¡Piénsalo a decir! ¡El aplauso! ¡Ah, mi caballero! ¿Sabes? ¡Sí! ¡Qué guay! Si volviéramos pasado al de los camotes... ¡Las tres chingadas, madre! ¡Cómo dice mi abuelita la chingadita ya! ¡A lo que va! ¡Si no sale, nos aplaude! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien! ¡Algo! ¡El aplauso! ¿Sabes lo que hay que decir sobre eso? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, jay, 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 jay! ¡Yay, jay, jay, jay! ¡Oh, no, no! ¡Ay, jay, 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 jay! ¡A ti! O, mi caballero, mi caballero... ¡Eh, cgematchete! chingamón quiere mensaje aguanta aguanta vamos del número peligroso como quiera ahorita va a haber sangre si ven que sale aplaude si ven que matamos al participante todos corremos vamos a decir como quien porque es la educación así es lo vamos a ver discretamente queremos gente activa gente prendida gente que le venga a echar actitud que pase cuando le digamos a ver vamos a empezar con que hoy me da por vuelta está calome borrome como mima no queremos gente queremos gente que si le eche cotorreo por ejemplo mira que puedo pasar al jovenazo de acá al señor cosmo señor como el cosmo de verde y el señor padrino mágico póngase de este lado pero se ve chipocles lo que tú no manches peinados mamalones se ve que su vida también era descontrolada hasta le pusieron freno si o no no se ve que tiene barro para barro barro este de este consulciones 21 ya los conoces no te había reconocido es que te ves diferente con ropa bueno estamos echando el cotorreo bajamos mal prendido este bueno nos vamos a divertir pero queremos que te desestreses porque si tú sonríes como contagias esa buena vibra no entonces lo queremos que te diviertas te gusta la risa bienvenido amigo amigo de el de verde te gusta la longaniza aquí la corte me la chingo aquí en su colita ya encontramos uno con actitud para pantrar eso es todo cachetón carnal con uno con dos con tres con cuatro cuánto necesita carnal no necesitas tu porque tú vas el número bueno mira yo voy a hacer el número pero mira yo necesito uno grandote machín tú el pinche huli hasta guardaste el pinche sombrero si o no mira mira apresame tu sombrero apresame tu sombrero no está chido el sombrero hijo a ver levanta la vuelta no dice andy no no dice andy no mira hay que envenenó tu abrebradero cachetón nos puedes ayudar desechúfate de la novia no chines ya cargó mira ya sonríe eso es todo el aplauso para el aplauso y el aplauso y la otra me trajo tu sombrero papi ponte el sombrero y la otra vente papá no pasa nada vente de este lado vente de este lado te vamos a entrevistar rapidito de este lado cachetón ¿cuál es tu nombre cachetón? ¿cuál es tu nombre? mira baila 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 eso papi y arriba eso chicas y la chula y la chula mira eh güey pero ponle peluca que hay perroquuito No es porfano ¡Mirate juez! ¡Fíjate juez! ¡Porque esto no no más espanta a perros, eh! ¡No también es un espantapájaros! ¡No tiene! Con eso vive, manita Nos fuimos a la playa, por eso le pregunté si ella nos conocía porque fuimos a la playa Y estaba él, el Toto y yo Y sale el Toto con su traje de bañolito pescadito Que llego yo, tiburón, tiburón Que chavo nada más cantaba Sombras, nada más Es que le dicen la santa búfalo, ¿por qué? Que tienen que pegar por detrás para que le salga el chilito Así le vamos a dar papá, tú con todo el fuac Porque ya eres súper Saiyajin, ¿eh? Ya eres fácil de Dios, papi chulo, ¿eh? Espérame Y grita, yo soy cocú ¡Ah, grita, güey, grita, sin pena! Mira, vienes con la novia, ¿qué va a decir la novia? ¡Ah, mi vato también pendejo! ¡Échale actitud, papi, que se vea! Va, va, va Que agarre confianza, ahorita le damos A ver, vamos a recortarlo Vamos a irte buscando a otro Uno guapo, machín Que no le tenga miedo a nada Que te escondas, pichi gordito Te ves, güey, te ves Pichi más larga de Peppa Pig A ver, el niño ¡Eh, eh, niño! ¿Qué tiene, carnal? Mira, el niño va a ser doña Pepona Entonces vende Los ayudas Es que aunque te escondas, güey, pareces una roca rosa, ahí, güey Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso ¡Esto es loco! ¡Ira, poca, ida! ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! ¡Una buena, pa! Una vuelta, una vuelta Chico, chica ¿Sabes quién es? ¿Quién? La esposa del Dr. Simi Es mi Rosita, por eso Y sí, tiene más chiche que mi vieja Chocomilo, Pacho, Pantera No, yo soy pobre, pura caducada No, eres goloso Eso es todo, chicas Esa actitud quiero Fuente el aplauso para él, fuente el aplauso Y le vamos a sacar un juego Pero mira, yo aquí quiero que le metas candela Que le metas actitud, ¿vale? Esto se trata de meter la actitud, jovenazo Firmes, firmes, firmes Todos vamos a ser aquí como soldados Firmes, ya En esta raya, firmes, ya En esta raya Te voy a preguntar tu nombre Le vas a contestar en tono militar, carnal ¿Vale? Firmes, ya ¿Cuál es su nombre, señor? Pedro ¿Cuál es su rango? Sargento El aplauso para el sargento, el aplauso Se ve pendejo y el sargento Firmes ¿Cuál es su nombre, señor? Víctor Manuel González Para servirle a usted y a Dios Más chingada, mamá, machinada Así como ranchero acá Fierro, 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 fierro Fierro, viejo que venda ¿Cuál es su nombre, señor? Víctor Manuel González ¿Cuál es su rango? O sea, hay uno que se dice cabo, señor No, cachetón Este es nada más lo que quiere es cavar ahí con la novia Estaba así enchubado, carnal Firmes, ya ¿Cuál es su nombre, señor? Brian 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 Brian, échale más ganas Como que... Ay, Brian Pregúntame cómo me llamo Sí, también da vergüenza Me calo mi burbi como mi caca Firmes, ya ¿Cuál es su nombre, señor? Brian ¿Cuál es su rango? Coronel Ay, qué fuerte el aplauso, padre Mira tu cara, güey, coronel Mira Vamos a jugar un juego Pero mira, este juego se trata de qué De que nos tenemos que poner bien vivos, ¿vale? Vamos a jugar un juego Esto se va a tratar de agilidad, de estresa, resistencia Vamos a calentar Primero vamos a calentar DJ me pone una música para calentar Van a hacer lo mismo que haga yo, ¿vale? Suéltate la música, DJ Lo mismo que haga yo Suéltate la música Firmes ¡Echo! ¡Echo! Yo primero, yo, yo, yo primero, yo, me toco a ti, eso, me dé a la cadera, el siguiente, por el pip-ip, tu pip-ip, eso, tu pip-ip, tú ya no estabas entrenando desde allá, chicas, tu pip-ip, la otra, vamos a hacer lo mismo, prueba y resistencia, atención, échame la la misma música yo primero yo primero ¿quieres algo más prendido? uno ¿quieres algo más prendido? sí ¿qué quieres? algo como de los cookies o de los temerarios ¿qué señora? eso está prendido sí para mí y nosotros calentamos así échate la música DJ uno dos tres cuatro ¿vale? échate la música ya quítala esta se llama y es la del gran silencio ¿qué? ¿le damos con la canción que veníamos? ¿con la de anoche? ¿con la canción de anoche? ¿qué? ¿la canción de anoche? sí carnal ponme esa la canción de anoche con esa vamos a presentarnos suéltate la música DJ ¿qué señor? esa no la de la tarde la de la tarde con esa nos vamos a presentar muy bonito esa es la canción con la que la de la camioneta ajá el de la camioneta wey el de la tarde o sea es que no la gente se está esperando wey es la canción de ¿qué señor? ¿qué señor anda puede ser? es la que escuchamos en la camioneta ¿sí? es la que escuchamos en la camioneta se compra colchones se compra colchones fuente el aplauso para mi DJ fuente el aplauso mira jes si escuchaste pero parejo papá si van a chiflar a mi DJ todos parejitos una, dos, tres y ahora sí aplausos aplausos no, ya la chingada tú fórmate tú estás mejor en tu lugar carnal mejor ahorita vamos a ocupar la agilidad vamos a ocupar mejor un juego este se trata de la galleta la galleta ¿qué le pasa cuando se cae? se rompe pues sí wey pues sí esta es la galleta no se tiene que caer si se te cae te toca chingadaso se cayó pendejo estoy con tus nalguitas ahí carnales para enseñarle nada más para enseñarle nada más te vas a poner de estación de metro de Apino Suárez yo voy a llegar con este te voy a pegar uno así machín ¿qué entendiste? la galleta se te cae y te toca chingadaso me toca ¿fue tu colita? ahí está galleta se te cae chingadaso carnal esto se trata de agarrar cada quien a su pendejo eh galleta se te cae chingadaso ah me enseña de ir ahí tienes un micrófono galleta se te cae chingadaso galleta se te cae chingadaso ate ahhh ahhh Honda el pendejo carnal ag�ala quien tiene que borrar a su pendejo agarra elincrémono se te cae chingadaso vale se te cae chingadaso se te cae chingadaso que si te rompe tu madre ¿verdad? carnal Yo ya me la sé, pero explícame. Galletas, se te cae el chingadazo. Ajá, ajá, la chingadazo. ¿Dónde están? Carnal, ¿me encendiste tú? Ah, yo sí. Galletas, se te cae el chingadazo. Ágil. Vamos a empezar a correr en círculos. Es para atrás. A quien se le caiga, le toca chingadazo. Si te toca a ti y tú la agarras, a ti te tocan los chingadazos. Empezamos con un galletazo. Con uno. DJ, suena la música. Nosotros empezamos a correr así en círculos. A quien se le caiga, le toca chingadazo. Y toda la gente, aplaudiendo. Público, ¿le damos oportunidad o no? Oportunidad duro. ¡Sí! El aplauso, quien diga que sea oportunidad. ¿Quién diga que no? Se le nota que ya se cansó porque ya está sudando, ya huele a carnita. Te toca aquí. Mi pedo se te cayó, huele. No te mape dejes, carnal. Carnal. ¿Le vas a pegar? Sí, tú. Pero, carnal. Ey. Es así. No así, güey. No es a querer prender el tractor. Carnal, aquí. Le tienes que pegar duro. Carnal. Cuando pasaste, ese carnal dijo, ah, no pasen al pinche negrito de cara de pito. Así dijo, carnal. Con faña de pena, ¿sabes? Todos puestan el chingadazo y dice, una. Y él le pega. Hasta lo joe hinchadito como bombón de prensa, era. Carnal. Te toca a ti. Pegarle machi. Carnal. Cuando tú pasaste, se empezó a reír también. Empezó a decir, ay, ese pinche Juan Dieguito, qué pedo. Así dijo, carnal. Así dijo. Le da chingo. Cuéntame el golpe, dice. Una. Dos. Tres. Dale un beso, güey. Hasta, mira, se esponjó como algodón de azúcar, chingado. Me toca a mi carnal. Me pega. Agachiquito. Sí, güey. También tú me vas a pegar cuando me toque. Por eso. Es apender a pegar. ¿Ya que sí? No pasa nada, pucho gordito. Ahorita le vas a hacer. Ahí te va. ¡Vamos! ¡Qué! 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 Otro cachito de carne, señora. Ya se me hace, carnal. Ya se me hace, carnal. Carnal, te salvaste, güey. Te salvaste. Ya te pegué. ahora sube a dos chingadasos y un pinche pellizcón de chichi pero pasé la machino le vas a entrar a todo le vas a entrar a todo si él te está diciendo que sí tú también, sí machín, por la novia le vas a entrar con todo te vas a llevar una taza una playera y una almada si le echas ganas pero échale ganas a ti se te cayó vamos a empezar a correr yo no soy pendejo, yo estaba acá corremos para allá me voy hasta acá atrás empezamos a correr dos chingadasos un pellizcón de chichi y una prenda una prenda ay papi te quiero ver tú le dijiste que entraba chingada, te levanta a ver su huevito rosado empezamos a correr tres dos uno y la gente aplaudiendo te me apendejaste wey que dijimos que dijimos y le tocaba el turno a él y tú lo agarraste que le tocaba eh tonto tonto pero le cayó al camarógrafo wey putiza al camarógrafo la gente es culero todavía por esta la vamos a salvar pero ya no corras ya no corras tan rápido porque tú no vas a poner otra vez te la vamos a dar a ti es para acá para atrás el que sigue ¿quién estaba formado acá atrás? después de tu apoyo ¡eh chate la música Miguel! y corre y toda la gente aplaudiendo ay pero aviéntala bien y tú agarrala pendejo no te quedes allá agárrala bien flotadita papi última oportunidad no quitarás eh al que no la tire bien ¡Eso papi! ¡Eso eh! ¡Una presa eh! ¡Por tenuzo eh! ¡Bájale! ¡Por cabras y por güey! ¡A quién le tocaba! ¡Y nada más se quedó! ¡Ay ya va! ¡Ni pedo carnal! ¡Y todo por encuerarte desgraciado eh! ¡Pon tu colita ahí papi! ¡Pon tu colita ahí! ¡Ah sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Manito ahorita te lo vamos a dejar hinchadito, hinchadito! ¡Carnal! ¡Pégale machín! ¡Acurrate que te pegó! ¿Sabes qué dijo cuando pasaste? ¿Sabes qué dijo? Dice no fumé y veo elefantes rosas ¡Carnal! ¡Te toca carnal! ¡Machín! ¡Son dos! ¡Cuéntale el golpe dice! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Son dos! ¡Uno! ¡Dale duro! ¡Dale un beso ahora! ¡Vente güey! ¡No! ¡Vente! ¡Machín! ¡Sale duro carnal! ¡Acurrate que se burló de ti! ¡Dijo! ¡Ay San Martín de Porres chiquito! ¡Carnal! ¡Te está tirando la chiquida eh! ¡Pégale machín! ¡Cuéntale dice! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Eso! ¡Uno! ¡Machín! ¡El dos carnal! ¡Eso! ¿No dolió? ¡Ah güey! ¡Ah güey! ¡Pon tu colita a ver! ¡A ver si es cierto! ¡Pero ponte! ¡Pon! ¡Eso! ¡Para que no se sienta feo! ¡Vale! ¡Uno! ¡Dos! ¡Ahora sí, sigue apretando el chichi! ¡Pero primero te vas a encuerar! ¡La prenda que tú quieras! ¡DJ tenemos la música! ¡Eh! ¡Se quita una prenda sensual! ¡Hasí! ¡Para ti chiquita! ¡Ahí ya la quedas viendo eh! ¡Suelta la música! ¡Mien! ¡Se quita una prenda! ¡Mira! ¡Qué pinche va a venir con calcetinas rosas, güey! ¡Lájalo, güey! Este vato dice, vamos una pigamada. Bueno, una prenda. Con esto la dejamos. Ahora sube tres chingabastos. Ahora sí sigue el apretón de chichi y dos prendas. Por eso te la voy a pasar. ¿Dos o tres prendas? ¡Sí! El joven goloso se le calienta el tejocote, ¿eh? Ya quiere ver su huevito del güero, ¿eh? ¡Goloso! Van a ser tres prendas. ¡Tres chingadasos! Ya no va a ser el apretón, mejor va a ser un replicón de tamagoche. ¡Ponte gusto, carnal, eh! ¿Dónde está la prenda, papi? ¿Tú dónde ibas? Vente para acá. ¡Ay, vengo una pigamada y con el calcetín sucio! ¡Ahora sí! ¡Venme, vengo una pigamada y con el calcetín! 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 ¡Ahora sí te toca pe... ¡Hay chance! ¡Hay chance! ¡No! ¡Ay, qué culito! ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¡Eh, improvisa! ¡Ah, no, todos los payasos nunca nos pasa nada! ¿No nos pasa nada? ¡No! ¡Ahí voy, penejo! ¡Y me lo sé! ¡Va más abajo, eh! ¡A la chingada! ¡Ay, sí me di un putazo! ¡Pon tu culito! ¡Pon tu culito! ¡Hasta yo te doy por pendejo porque... ¡Órale! ¡Me respalé, güey! ¡Órale! ¡Órale! ¡Carnales! ¡Yo les hice paro, carnal! ¡Órale! ¡Yo les hice paro, papá! ¡Ah! ¡O sea, qué me vas a dar, güey, va! ¡Dale, macizo, papá! ¡Dale, macizo! ¡Dale, padre! ¡Dale, padre! ¡Dale, duro, macizo! ¡Dale! ¡Dale, espérame, espérame! ¡Va, va, va! ¡Dale, su! ¡Duro, papi, duro! ¡Machín! ¡Duro! ¡Más duro, papá! ¡Dale, dale! ¡No duele! ¡Tres! ¡Dale, dale, dale! ¡No duele! ¡No duele! ¡No más tarde, pendejo! ¡Vas tú, papi chulo! ¡Vas tú! ¡Dale! Porque él dijo que tú eras internacional porque tú eras de aquí pero tus dientes eran de fueras. Échale. ¡Así dijo él! ¡Así dijo él! ¡Yo lo dije! ¡Dale, carnal! ¡Que tú le dabas macizo, valedor! ¡Con todo, papi chulo! ¡Duro contra el muro! ¡Dale, papá! ¡Dale! ¡Así! ¡Así como cuando agarras al toro! ¡Dale, papá! ¡Dale, papá! ¡Dale, caray! ¡Macizo! ¡Dale, papá! ¡Duro, duro! ¡Aaah! 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 ¡Wey! ¡Quítale las rampas, wey! ¡Quítale las rampas! ¡Aaah! ¡Con esto se quita el dolor! ¡Ya está! ¿Le faltó? ¿Voy dos o uno? ¡No! ¡Te faltan! ¡Poche vato! ¡Te dije que como los toros! ¡Ve, no tan culero! ¡Dale, papi chulo! ¡Son tres! ¡Faltan dos! ¡Dale, papá! ¡Dale! ¡Faltan dos! ¡Faltan dos! ¡Pégale! 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 ¡Ahora pégale como le das a la tora! ¡Si está loca, la locomotora! ¡Pégale, machín! ¡Aah! ¡Eso, papi chulo! ¡Tú no eres tan, eres culero! ¡Tú no eres tan, eres culero! ¡No, dale! ¡Falta uno! ¡Otro, papi chulo! ¡Dale, papá! ¡Machín! ¡Pero, machín! ¡Pégale! ¡Tiro! 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 ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Es que si la agarras de él, bicho pato! ¡Dale! ¡Dale, ya! ¡Dale, último! ¡Me dejo! ¡Me dejo! ¡Suéltale! ¡Suéltale, papi! ¡Machín! ¡Dale, güey! ¡No, no pasa nada! ¡Pásale! ¡El Uteyo! ¡Dale! ¡Dale, güey! ¡Le haces de emoción! ¡Ay, que voy, porra! ¡Acuérdate! ¡Cállate! 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 ¡Dale! ¡Dale, fíjate! ¡Míjate cómo te trató hace rato, güey! ¡Y digo que tú tenías vista pornográfica, güey! ¡Así digo! ¡Porque si te quitaban los lentes veía pura riata! ¡Así digo! ¡No, carlante! ¡Y cuando te acercaste, digo! ¡Ay, no mames! ¡Ahí viene el pichi gordito cara de pito! ¡Nie! ¡Así digo! ¡Ya lo escuché, güey! ¡Y luego digo! ¡Ay, no mames! ¡Si lo ves, me parece el demonio de Tasmania! ¡Porque tiene una espaldota y un culito chiquitito! ¡Así digo! ¡Yo no dije eso, güey! ¡Dale, dale! ¡Dónde está pichulón! ¡Va, va, va, va! ¡Machín! ¡No dolió, güey! ¡Yo aquí lo agarro! ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¡Ya lo sacó! ¡Sácalo! ¡Ya lo tiene en la mano! ¡No fue mi calzón! ¡Ah, mi chulo! ¡Vas! ¡Sigue el reflejón de Tamagotchi! ¡Ponte! ¡Dale! ¡Aquí todos cumplimos! ¿Por qué chingas usted? ¡Ya sabes! ¡Papá, ya sabes! Dijo que la tenía chiquitita, de así chiquitita, eh! ¡Dijo que! ¡Sí! ¡Hola! ¡Papá, dale sensualón! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Farcy! ¡Dale, vaquiros! ¡Dale! 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 ¡Sí! ¡Sabes que ya llevo la camina en mi boca! espérate, espérate, espérate no puedes trabar la rola que se quede tengo, tengo, tengo ay, güerito manita, todo eso te dicen el come galletas, ya tú si me vas a dar machín, güey güey, este güey agarra los toros y a las vacas y traca, traca, traca paredor, dale, duro porque no ibas a hacer nada porque aquí te decía la sopa maruchan caliente aguante y tu camarón si no lo voy a comer y la cosa suena rap y la cosa suena rap y la cosa suena rap ¿qué pasó? era la mentira güey, este vato dice este va al cambio güey, este va al cambio un chingue, si ese que no era tractor papi se toca a ti se toca sobre ti con este carnal ponme una canción chida carnal si tu del público aplaude a la chingada no 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 bájame la música público ahorita lo quieres ver? no me digas si, no me digas no regalame un fuerte aplauso si lo quieres ver mira público ahorita lo vamos a hacer pero antes que nada no nos queremos quedar como novia de rancho vestida y alborotada porque? porque es cuando mira vamos a hacer magia porque vamos a decir la palabra cooperación y es cuando regularmente la gente agarra se da la media vuelta y se va no quiero decir como quien pero allá van los culeros, allá van, allá van público bonito no hagas eso, si no mira si no te esta gustando el show si no traes dinero, regalame tu educación y mira si no traes dinero, es mas regalame un fuerte aplauso aplausos aplausos no entendieron no entendieron no entendieron que nada mas aplaudan los pobres que no que nada mas aplaudan los jodidos que no, que nada mas aplaudan los jodidos Porque mira, este es el medio que yo uso para ¿Para qué? Para llevar el pan a mi familia Jovenazo, con todo respeto, usted que veo aquí ¿Tiene hijos, jovenazo? No tiene hijos, no, usted no le puede preguntar Porque uno de experiencia es el casado Jovenazo casado Se le ve la cara de arrepentimiento, por eso le pregunté Joven, pero con hijos No hay hijos, si hay hijos Bueno, ¿usted en qué trabaja para ahora sí darle el gasto a su mujer? ¿Regalaría su trabajo? No regalaría su trabajo Sin encambio, mira los payasos, aquí estamos Regalándote una sonrisa Regalándote que te lleves algo a tu casa Mira, si te está gustando el cotorreo, como te lo dije Vamos a pedir una cooperación Pero mira, sin más ni menos voy a recibir primero esto Lo que me está dando Jovenazo Estas son las mañanitas que te canta el rey a mí Para ti, tus amigos que te van a divertir Estas son las mañanitas que contienen todo el flow Que te somos los materiales del show Show, show, show ¡Es con la mamá! Que cumplas muchos años, que Diosito te...